Realizando un angustioso viaje de 5.000 kilómetros desde Ucrania hasta territorio ocupado, y de regreso, un grupo consiguió recuperar a sus hijos de la custodia de las autoridades rusas durante semanas, después de que militares rusos se llevaron por la fuerza a su hijo adolescente de la escuela en otoño de 2022, Natalia Zornik no tenía ni idea de dónde estaba o qué le había ocurrido, pero recibió una llamada. Mamá, ven a buscarme, le dijo su hijo Artem, de 15 años, que recordó el número de teléfono de su madre y le pidió prestado el móvil al director de su escuela. Zornik le hizo una promesa, cuando se calmen los combates, iré, los soldados rusos se habían llevado a Artem, y a una decena de sus compañeros, y los habían trasladado a una escuela ubicada al interior del territorio ucraniano ocupado por Rusia, aunque Zornik de 31 años, se sintió aliviada al saber dónde estaba retenido, llegar hasta allí no sería fácil. Estaban en zonas distintas del frente de la guerra, y los cruces fronterizos de Ucrania al territorio ocupado por Rusia estaban cerrados, pero meses después, cuando una vecina logró traer a uno de los compañeros de colegio de su hijo, se enteró de la existencia de una organización benéfica que ayudaba a las madres a traer a sus hijos a casa. Como ahora es ilegal que los hombres en edad militar abandonen Ucrania, en marzo, Zornik y un grupo de mujeres ayudadas por Save Ukraine completaron un angustioso viaje de más de 4.800 kilómetros a través de Polonia, Bielorrusia y Rusia para entrar en el territorio ocupado por las tropas del Kremlin, en el este de Ucrania y Crimea, y recuperar a Artem y a otros 15 jóvenes, en los 13 meses transcurridos desde la invasión. Miles de niños ucranianos han sido desplazados o trasladados por la fuerza a campamentos o instituciones ubicadas en Rusia o en territorios controlados por ese país, un acto que Ucrania y los defensores de derechos han condenado como crímenes de guerra. El destino de esos niños se ha convertido en una suerte de forcejeo desesperado entre Ucrania y Rusia y fue el fundamento de la orden de arresto emitida el mes pasado por la Corte Penal Internacional que acusa al presidente ruso Vladimir Putin y a Maria Elevova Velova, su comisionada para los derechos del niño, de transferirlos de manera ilegal. Gracias. 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 Gracias.